Buenas tardes, profesor Santiago Rodal, Víctor Cristino. Vamos a dar inicio a este ciclo de preceptos y respuestas. Iniciamos con Luis Anaya, de Pentagrama. Buenas noches, profesor. Buenas noches de igual manera para Víctor. Profe, ¿a qué se debió la modificación de Pedro Ramírez? Seguramente los que estamos haciendo en la transmisión no lo esperamos. ¿Alguna presión táctica o alguna molestia física? ¿O simplemente cuidarnos para los próximos partidos, ya que Pedro viene siendo ese jugador importante en el mediocampo? Y para Víctor, bueno, venía perfecto los penales. Un buen arquero como hizo González, le tapa sus sensaciones a respecto de ese penal que fue tapado por Aviso González. Gracias. Buenas noches para todos. Primero, este triunfo es para la afición del Deportivo Táchira. Lo necesitábamos, queríamos ganar en casa. Y yo creo que este triunfo es para la hinchada que ha sido paciente y lo estaba esperando. La modificación porque no queríamos renunciar al partido. Pedro había hecho un buen primer tiempo y quería meter un segundo punta. Él no sale porque estuviera jugando mal y tampoco sale porque lo estuviera cuidando. Simplemente una disposición técnica de tipo táctico. Terminar con dos hombres adelante. Quería ver también la pareja Víctor Aquino-Jesús González. Cómo se comporta el equipo en algún partido si jugamos sin un 10. Yo lo quería ver de esa manera. Queríamos tener mayor ocupación de espacio. Y meter un hombre fresco como Jesús González, que fuera compañía de Víctor. Y en las tareas defensivas, que Jesús González me ayudara a trabajar con esos volantes de Carabobo. Porque si ustedes se dieron cuenta, el segundo tiempo se nos vinieron encima. Por eso entró Víctor Córdoba también. Y cuando entró Víctor, el equipo tomó un segundo aire. Y me parece que descansó bastante. Quedamos muy contentos con el rendimiento individual y en la parte colectiva. Creo que el equipo sigue creciendo mucho. Y lo de Pedro, yo lo veo como algo normal. Que también los equipos tienen que aprender a jugar de diferente forma. Y cambiando el módulo, me parece que el equipo tuvo una respuesta y se le ganó a un gran equipo. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Sí, como dice el profe, estamos contentos por haber conseguido una victoria. Más allá de que haya sido ajustada, lo ganamos. Y también, como dijo él, se lo dedicamos realmente a la gente que realmente viene a apoyar. Porque por ahí deja sus quehaceres o deja de pasar un día en familia por venir a vernos nosotros. Entonces, queríamos regalarle esa victoria a esta gente, a esta afición de Táchira. Y bueno, por suerte lo logramos. Respecto al penal, yo creo que son cosas del fútbol. Yo en verdad no me vuelvo loco. No es el primero ni el último penal que me tapan. Así que yo estoy bastante tranquilo. Creo yo, de mi punto de vista, que di lo mejor de mí para el equipo. Y bueno, felicitarle de igual manera al portero rival que me adivinó el penal. Y bueno, me logró tapar. Gracias a Dios, nos supimos aguantar y ganamos. Y logramos lo que queríamos, que eran los tres puntos. Buenas noches, profesor, si bien faltó un gol quizá para tener más tranquilidad, sobre todo en la parte final del partido. Se generó, por un atentaje, sin bien faltó meterla, pero se generó una cantidad de jugada. ¿A qué atribuye ese cambio en el juego, en el primer tiempo, en el equipo dominó del principio a fin, y en ese segundo tiempo, entonces él mismo reconoce que terminaron en cerrado, en el carro vos cerrado? Sí, realmente hoy vimos un primer tiempo de todo lo que llevamos. Yo creo que ha sido los partidos que a mí como entrenador más me ha gustado. En la parte individual, en la parte grupal, en el orden, en la presión que ejercimos sobre el rival, en la manera como limitamos a un buen equipo como Carabó, que el primer tiempo no tuvo sino un remate de media distancia. Y cuando uno limita al rival, tiene que ver con el comportamiento y las tareas tácticas que hace el equipo. Defensivamente, muy bien. Y ofensivamente, tuvimos tres, cuatro oportunidades para habernos ido en ventaja. Y en el segundo tiempo, yo creo que ellos salieron con otra actitud. Los cambios de ellos, cambios de riesgo y bien ofensivos, nos llevaron a retroceder a nosotros. No fue una orden, es más, en el intermedio hablamos con el grupo y les pedimos de que siguiéramos presionando. Que no renunciáramos ni a la pelota ni al terreno. Y lo que se vio fue que ellos, por su capacidad, nos trajeron a zona uno, al primer tercio de campo de nosotros. Y nos tocó hacer táctica, estrategia, manejar espacio, cambiar la figura, hacer modificaciones. Y realmente es virtud de Carabobo. Pero yo valoro mucho en el grupo cómo se están respaldando, cómo esas sociedades defensivas, cómo ese espíritu de lucha y de cooperación entran en un juego donde, en el primer tiempo, se juega bien con la pelota, perdón. Y en el segundo tiempo, con táctica y de otra manera, también el Deportivo Táchira demuestra que tiene jerarquía. Elio Suárez, de Tamao. Buenas noches, profesor Santiago Víctor Aquino. Profesor, quedó contento con el planeamiento inicial, con Camacho Coboín, viviendo lo más como un extremo bolo por el contado de derecho. Le gustó ese trabajo y la segunda interrogante, se terminó sufriendo sobre los últimos 20 minutos. ¿Considera que se sufrió de más por el hecho de no buscar tener un poco más la pelota, de tener un hombre más manejador como el Marzobrano? Gracias. Yo creo que terminamos sufriendo porque no convertimos las segundas notaciones y las tuvimos. Entonces, las soluciones se generaron, se crearon y hubo oportunidades muy claras. No solo en el penal, también en el rebote. Le queda Víctor para la izquierda, después a Víctor Córdoba se la sacan de la raya. Después la opción de José Rafael Reyes, la del primer tiempo de Edgar Greco. La opción en la toma de decisiones de Pedro Ramírez, en una acción donde se la quiere dar a Víctor Aquino y la pelota era para rematar a la portería en el primer tiempo. Entonces, yo creo que si nosotros hacemos el segundo gol, termina en fiesta la tribuna, en fiesta el partido y no tan sufrido. Y al no tener la pelota, sufrimos, pero habían espacios. Y me parece que en esa réplica de la contra no estuvimos finos y por eso nos costó el aguantar el balón en el último tercio de campo. En su primera éxtasis 97.7. Estamos en vivo para éxtasis 97.7, pero buenas noches. Buenas tardes por la victoria, se mantiene Víctor. Yo creo que por lo menos todos los días vemos un maldivioso y un sancho que va a decir el torneo que lo pido. Es importante para el distrito de Venezuela, ver el típico de Sabalía, hace instantes, en la universidad de Víctor que son 22 años y su carrera como futbolista, a ver como técnico. Y termina siendo un primer tiempo bueno para el sancho, un segundo tiempo bueno para el campo. ¿Qué le dejan el partido que ha dirigido Valdivioso como técnico? Como me parece que es aprendizaje. La otra, ¿cómo hacen para cambiar el sistema Tachas? ¿Cómo lo han trabajado? Porque me parece que le ha ido bien. Y para aquí lo que creo que es el centro del terreno, el amigo, ¿no? El que le gusta la resistencia. Una autobalación del giro hasta el momento con Tachas. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Hay un técnico de experiencia del frente como Valdivieso, un hombre que jugó muy bien al fútbol y que hoy en el segundo tiempo fue atrevido y que en el primer tiempo por el planteamiento nuestro lo limitamos también. Entonces, así como nosotros tuvimos virtudes en el primer tiempo, defectos en el segundo, también reconocer lo que hacen los adversarios. Y me gusta también reconocerle a esta clase de equipos que salen a jugar, que son generosos, que miran la portería del frente. Eso es bueno y es positivo. A nosotros nos sirve de aprendizaje que definitivamente los volantes de creación le dan estilo a los equipos, le dan pausa, le dan manejo. Cuando se juega 4-4-2 es mucho más rígido. Se puede perder la pelota, como nos pasó en el segundo tiempo y seguramente en otra oportunidad mirará uno otro tipo de acciones. Y en cuanto al cambio de módulo, muy contento porque de dos o tres formas el equipo interpreta bien lo que pretendemos. Hoy ustedes vieron que les tocó a dos juveniles, como José Rafael Reyes, jugar en una línea de tres. Hubo un primer tiempo muy bueno, en el segundo tiempo dificultades como las tuvo el equipo. Tenía temor de que me lo expulsaran, es más, le perdonaron la expulsión. Y lo tiene que reconocer uno públicamente. Tenía tarjeta amarilla y en la primera acción lo tenían que haber expulsado. Así como hace ocho días nos perjudicaron, hoy nos beneficiaron. Entonces no me gusta quejarme de los árbitros y ser justo cuando es para beneficio propio. Y se la perdonaron. Inmediatamente viene el cambio, juega un Roberto Chacón, que es central o que puede jugar de lateral y le tocó jugar en doble línea de cuatro. Pensamos en ponerlo de lateral a él y a Gerson al medio, pero quería la experiencia de Gerson, que terminara el partido jugando de lateral. Entonces es crecimiento para ellos, es sumar minutos. Lo de Pablo Camacho, jugar en la mitad, después de dos, tres meses de ausencia, venía de una lesión, no era fácil, pero ya me jugó minutos, ya tuvo ritmo. Y fue un tres que funcionó en la primera parte. Ya en el segundo tiempo había un desgaste y quisimos buscar con Víctor Córdoba otra opción en la mitad, que era lo que requería el partido y por eso nos fuimos con un volante más de marca, porque ellos nos poblaron la mitad y por nuestra cabeza del cuerpo técnico pensamos en un John Marzambrano. Pero el partido estaba muy riesgoso, nos estaban ganando la mitad del campo y por eso entró un volante recuperador. A lo mejor en otro partido entramos un volante creativo, pero hoy el partido se requería de ayudarle a Juan Carlos Mora con un volante más de recuperación y creo que por momentos logramos lo que pretendíamos. Bueno, yo en verdad el autoanálisis que puedo hacer es más que nada decir que obviamente trabajo día a día para hacer bien las cosas. De repente el partido de por ahí, donde de por ahí no soy tan trascendental, obviamente jugar un equipo grande requiere bastante responsabilidad y yo trabajo para eso. Vine a Talchira para dar lo mejor de mí. De a poco me estoy adecuando a lo que es el fútbol venezolano. Bueno, creo yo de mi punto de vista que soy un jugador capaz de dar muchísimo más y bueno, voy a trabajar eso, voy a trabajar en cualquier detalle que me toque trabajar y obviamente en cada partido tratar de mejorar en cualquier tipo de dificultad. Buenas noches. Profesor, primero, ¿hasta qué punto? En cada partido de la semana que le digo que es más en Maracaibo, una plaza con características climáticas particulares, va a ser importante el regreso de Samuel Sosa. Lo digo por eso de buscar el acompañante de Pedro Ramírez, que no lo ha podido tener con la lesión del surto. Y por otro lado, también una semana con un pocho bajo en las convocatorias a la selección, creo que va a ser una semana también difícil para usted en ese sentido de la planificación. Sí, buenas noches. Todos nos tenemos que adaptar en el mundo a estas fechas FIFA, a los microciclos que hacen los entrenadores nacionales y me alegra ver a tantos jugadores de Deportivo Táchira en la selección nacional, jugadores jóvenes y jugadores de experiencia. Van algunos sub-20, van otros mayores y eso es bueno para el club. La semana de trabajo, planificarla con el grupo de jugadores que quedan, subir seguramente a algunos chicos de las menores para que tengan una semana con el grupo profesional, para que suben minutos de experiencia. Todos estos jóvenes de la cantera miraremos para tener un grupo también calificado y hacer una buena sesión de entrenamientos desde el día martes hasta el día jueves, porque el viernes en la mañana viajaremos a las 7 de la mañana, a primera hora, llegamos a Maracaibo y hacemos una buena recuperación después de un viaje a esta ciudad. Y la idea es que los muchachos de esa elección no hacerlos regresar a San Cristóbal y que tengan un viaje de 8 horas vía terrestre, sino que la idea es que de Margarita vayan directamente a Maracaibo. El viernes hacen un trabajo ellos en la mañana, solos, allá en Maracaibo, sugerido por nuestro preparador físico. Y en las horas de la tarde ya nos encontramos todos el día viernes para el partido del sábado. Es una buena hora, 7 de la noche, inicialmente está para las 3 de la tarde. Yo creo que no vamos a sufrir tanto en el tema climático. Va a haber humedad, normal, como la hay en Maracaibo, pero distinto jugar a las 3 de la tarde. Si nos hubiera tocado jugar a las 3, había que jugarlo. Así como jugamos en Socopó, en alta temperatura. Este equipo se tiene que acostumbrar a ir rompiendo esos paradigmas, a seguir ganando de visitante. Independiente de los factores externos, planificaremos un partido para buscar una victoria más. Lógicamente no vamos a poder tener el grupo junto, pero los jugadores que están en selección seguramente van a ser todos tenidos en cuenta para el siguiente partido, incluido Samuel Sosa, que ya cumplió las dos fechas de sanción. ¿Había otra para Víctor, cierto? Bueno, el tema de Sosa, el regreso de Sosa, que es tan importante para usted. Bueno, Sosa es de sus jugadores norma, que no está solamente porque tiene la edad, porque puede cumplir el requerimiento, porque es un menor. Sosa bien hace de valer la norma, por capacidad, porque hace diferencia, porque ha demostrado que es un jugador de selección nacional y que todos los días le vamos a exigir mucho más y que esperemos que esta experiencia negativa que tuvo al ser expulsado aprenda para lo que viene y que le sirva para más adelante, porque quedar con 10 jugadores no es nada fácil, lo que se desgasta un equipo en la parte física y de todo este tipo de situaciones se tiene que aprender, como se lo dijimos hoy a Edu Inquero, que venía de dos expulsiones en selección, que hablamos con él y que era muy importante que hoy se mantuviera en el campo, que no protestara y que no fuera a cometer ningún tipo de acciones y vimos un Edu Inquero bien plantado, sobrio, aprovechando la lateral, fue importante en el gol de Víctor, un gran servicio desde el costado y un jugador con mucho futuro y esos son los aspectos que tenemos que ayudarle a mejorar a todos estos jóvenes jugadores, pero muy contentos nuevamente con el retorno de Samuel Sosa. Javier Escalante, de Núñez, de Deportivo. Jorge, buenas noches, igual para el partido. Todos los partidos son diferentes, siempre lo decimos para acá, acá hay que terminar un compromiso, sobre todo cuando decidiste carabobo, porque creo que de todos los que hemos dado a Máxica, este ha sido, sin deporado, que es un cambio más difícil, con la propuesta del contrario, pero usted ha tenido un sueño clínico como entretenga de manejar ese tipo de situaciones que se presentan, lesiones, suspensiones, convocatorias de lesión nacional, no ha tenido todavía esto, el equipo en mente que pueda jugarlo en todos estos partidos, producto, esa cantidad de eventos, eso te da más fuerza, más confianza, el conjunto, en el colectivo, el conjunto amarillero, ¿cómo le ha parecido, más allá de lo que pasó en el día de hoy, de haber faltado el penalti, lo que ha sido el colectivo con el equipo, el apoyo, el conjunto amarillero, en la temporada del club nacional? Bueno, equipo ideal, o equipo top, con todo lo que se ha presentado, es complicado, pero me pone muy contento el ver que algunos jugadores van teniendo oportunidad, el vinquero, José Rafael Reyes, Roberto Chacón, y dentro de esas dificultades que se presentan en una campaña, aparecen nuevos elementos, e invitamos a todos a que trabajen para buscar esa oportunidad, hoy no podemos hablar de cuál sería el equipo ideal con todas las situaciones que se van presentando, y una de las fortalezas que uno tiene que tener como entrenador es potenciar, a otros jugadores, potenciar a los jugadores que habitualmente no son titulares, para cuando se les presente la oportunidad, cumplan con lo que se les pide, hoy podemos tener limitantes, pero esas limitantes, cuando usted sabe y aprende a trabajar en equipo, no se ven, no se ven esas limitantes, y no se ven porque ya llevamos cinco fechas, el equipo no pierde, porque nuevamente el equipo saca un partido en cero, por allá me habían hecho una pregunta hace dos partidos, está preocupado porque están recibiendo gol, no me gustaba que me hicieran tanto gol, llevamos 180 minutos sin recibir gol, los últimos dos partidos, es bueno, quiero ver las estadísticas y ver a Deportivo Táchira con la defensa que menos goles reciban el torneo, y con un ataque que sea el más productivo del torneo, de a poco vamos armando el equipo, entonces, equipos se construyen de atrás hacia adelante, de atrás vamos bien, adelante hoy, ya Víctor hace gol en jugada de movimiento, es bueno, es positivo, hoy le dimos más, más balones a él, hoy no lo vimos tan solo, sobre todo en el primer tiempo, tuvo más participación y en la medida que lo entendamos más a él, él va a producir más para el equipo, entonces, hubo aspectos muy positivos, y creo que vamos encontrando otro tipo de situaciones, no nos podemos, yo como entrenador y el cuerpo técnico, no nos podemos cruzar de brazos porque se me lesiona uno, dos, tres, porque hoy expulsan a uno, me tengo que ocupar inmediatamente de empezar a armar el rompecabezas en la parte táctica para que estos muchachos nos den resultados y bueno ver que el equipo va dando resultados, que quiero que el equipo tenga más tiempo jugando bien como el primer tiempo, claro que sí, vamos a llegar a eso, un primer tiempo bueno y un segundo tiempo también bueno. Bueno, yo respecto al equipo, la verdad, estoy muy contento por la manera en que se trabaja, primero recalcar el día a día de la semana y obviamente después lo que se ve dentro de la cancha, yo creo que lo que mostramos hoy mucho más en el primer tiempo, donde por ahí jugamos otro partido porque teníamos la pelota, atacamos al rival por todos lados, creo yo que fuimos en el primer tiempo ampliamente superiores y bueno, eso demuestra obviamente el gran trabajo que está haciendo el cuerpo técnico y la gran predisposición que hay de parte de los jugadores, yo creo que como dice el técnico, lo importante es que desde el arquero hasta lo que estamos allá arriba nos matemos dentro de la cancha y bueno, eso es lo que está pasando y yo creo que por ese motivo estamos sacando los resultados que tenemos hoy en día, si bien el partido anterior no ganamos con la Guaira de local, pero yo creo que hicimos un gran desgaste, jugamos con un hombre menos y parte del segundo tiempo con otro hombre menos que serían dos hombres menos entonces se nos hizo complicado ese partido, pudimos lograr el empate y bueno, hoy ya demostramos de que podemos ganar de local jugando bien como lo hicimos en el primer tiempo y obviamente jugando ordenado como lo hicimos en el segundo tiempo más allá de que me haya tocado lastimosamente errar un penal hoy, como te digo y como le dije a tu colega yo en verdad no me siento para nada preocupado porque estoy más contento antes que nada por haber ganado por haber logrado el triunfo y obviamente lo del penal uno siempre lo quiere convertir bueno, lastimosamente a mí me tocó errar hoy pero no tengo ningún problema y el próximo partido ya se lo dije al entrenador así que voy a volver a agarrar el penal y se lo ratifico y se lo ratifique el próximo penal lo cobra Víctor Aquino no lo han preguntado pero quien no erra un penalti el que no se para al frente de un penal entonces tiene la confianza del cuerpo técnico para que nuevamente ejecute él el penal porque es un valor de jerarquía que tiene personalidad y es capaz de pararse nuevamente al frente es la confianza que hay que darle a los goleadores Robert Santamari Buenas noches profes primero felicitar a la gran victoria de la noche de hoy ya tiene 11 de al para representar al próximo compromiso frente al equipo de los bacheles en Zulia y para Aquino que existió lo mismo de ese de raro ese ese pena dándole la victoria felicitar a los goleadores por ese gran gol que nos dio la alegría que nos da peor de aquí en el estado de Puerto Rico y cómo va la recuperación de José Miguel Reyes Chapri Buenas noches estaba prematuro ahora llego al hotel seguramente a ver nuevamente el del partido revisamos el video muchas cosas de las que uno observa en la raya las observa totalmente diferentes volviendo a ver el mismo juego usted se encuentra con otras situaciones entonces nos tomamos un tiempo y ya vamos diseñando la semana de acuerdo a lo que vamos a planificar lógicamente varios muchachos que van a la selección no van a estar en el trabajo central de la semana entonces el equipo lo definimos prácticamente allá en Maracaibo el equipo que va a iniciar pero en la cabeza seguramente ya el martes vamos disponiendo de lo que posiblemente va a ser el equipo en Maracaibo donde vamos a ir por una victoria más queremos ese hábito que el equipo lo mantenga y queremos ir por el liderato hoy tenemos dos partidos menos que muchos de los rivales y si hacemos ese punto ideal ese punto perfecto esos puntos que nos están faltando podemos estar bien posicionados en la primera posición que es donde se merece estar el equipo y donde estamos apuntando Bueno en lo personal muy contento por aportar lo mío por el gol la verdad que lo venía buscando no me volvía loco por hacer un gol pero sí lo venía buscando yo creo que a uno de sus colegas se lo dije antes del partido que tenía muchas ganas de convertir acá en Pueblo Nuevo bueno hoy gracias a Dios ya se me dio eso por ahí me quité el peso encima eso de de querer de tener muchas ganas de convertir acá y respecto al penal como lo dije lo vuelvo a repetir en verdad soy un jugador antes que nada soy un ser humano y obviamente cualquiera se puede equivocar como lo dijo el profe obviamente el que no falla a penal es el que no lo patea entonces hoy lastimosamente fueron dos sensaciones distintas en el primer tiempo fue una sensación muy bonita convertir acá con ver toda esa gente obviamente gozar de un gol de Táchira por parte también obviamente yo me sentí muy contento porque me la pasé una semana un poco complicada la de la pérdida de un familiar pero bueno gracias a Dios lo pude sobrellevar hoy creo yo desde mi punto de vista que hice un buen trabajo dentro de la cancha y tratar de voltear la página lo más rápido posible respecto al penal y seguir entrenando para cada partido que me toque jugar hacer bien las cosas y ayudar al equipo Buenas noches Santiago espero que todo la enhorabuena por la victoria la primera victoria con el sueldo local y otra sea mucho más te quisiera preguntar por la idea futbolística con que llegó Santiago en Coalas en Cristóbal luego de cinco jornadas ya ven tras mal en el terreno del juego lo digo porque fue un partido muy rico tácticamente por los dos equipos táctica por el momento por el fondo los cuatro por el momento los atacos tres igual lo hizo los volantes de primera línea los volantes de contención entonces quisiera saber de esa idea futbolística que Santiago Juan llevó a hacer en Cristóbal si ya tras cinco jornadas ya la venía con el maestro perdón Buenas noches siento voy sintiendo satisfacción por el grupo por lo que están dando por por la respuesta de los jugadores la verdad que que el ambiente de trabajo es bueno el camerino en el entrenamiento la disposición no solamente de los once que juegan sino todos los que vienen esperando una oportunidad y han ido entendiendo el mensaje yo creo que el primer tiempo sirve como como un material didáctico para nosotros en la parte táctica en esa riqueza táctica que vos mencionas me parece que crecimos mucho hoy en el tema presión en el tema bloques cortos en el tema recuperar la pelota lejos de nuestro arquero en las transiciones en lo que hizo Pedro como ese volante creativo y que tuviera dos hombres arriba como Greco y como Aquino lo de los laterales lo de Camacho en esa mistura en la medida que Pablo tenga ya más minutos va a encontrar ese nivel entonces es un crecimiento para uno como entrenador porque los jugadores le van como mostrando a uno donde pueden jugar y donde le podemos sacar más provecho a cada uno de los jugadores entonces ese primer tiempo se acerca mucho a la idea de fútbol de nosotros donde queremos ser protagonistas donde queremos atacar donde queremos ir al frente donde queremos maniatar al rival y presionar arriba eso lo conseguimos en la primera parte en el día el equipo aprenda tenga restos físicos no tenga dificultades y podamos tener 70, 80 minutos yo creo que la gente se va a llenar con el fútbol de este equipo pero vamos de menos a más y vamos potenciando vamos mejorando mucho los rendimientos individuales y cuando los rendimientos individuales son buenos el colectivo se ve mejor se ve mejor como equipo y veo por venir cosas mejores en cada compromiso y lo otro lo del técnico Valdiviesio también nos sirve a nosotros mirar que hacen los rivales como los maniatamos y como ellos en el segundo tiempo nos complicaron también entonces uno también aprende todos los días más por más experiencia que haya en el banco bueno nos hace falta mantener más tiempo el 10 perfecto no podemos jugar tan rígidos perfecto podemos jugar de otra manera tenemos que sostener más la pelota y que las sociedades se sigan fortaleciendo pero hay jugadores que Gerson después de tanto tiempo lleva 90 hoy y en Valera jugó 65 más o menos profes 65 va creciendo Pablo Camacho igualmente Quero también José Rafael Reyes va sumando minutos entonces hay algunos jugadores que apenas se están conociendo pero ese conocimiento es producto de los minutos de entrenamiento y en la competencia se van a ver aciertos y se van a ver dificultades pero uno crece ante las dificultades y así los jugadores van aprendiendo y nosotros como técnicos vamos conociendo cómo se juega en Venezuela y en Venezuela hay equipos que también les gusta jugar y lo ponen a uno en apremio esta operación 2 6 3 4 4 más 2 Gracias.